¡Ahí está llegando nuestra víctima! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gabriel Hola Adriana Sánchez ¿Puedo presentar a José María el conductor? Sí, señor Ayer tuve un problema y se pegó un golpe Está teniendo como un desfasaje de memoria reciente Ahí le dice que se pegó un golpe José María No hay nada grave, vamos a hacer el programa Pero bueno, estamos todos un poco preocupados con eso, nada más Problemas de memoria tengo Agarrate No conozco a nadie, ¿o qué sabe? Ahí entra el camarín Llegamos con Adriana Hola José, soy Sopa Soy Sopa, ¿cómo andás? Encantado, Adriana ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Adriana Sánchez, de Ecuador Qué bien, bienvenida, ¿qué necesitas? ¿Cómo que necesitas? Soy participante del programa de Ecuador La invitada de Ecuador, te trajimos para el programa Por favor, Cecilia, sentate No, Cecilia, no, Adriana Adriana, disculpame Para preparar las cosas ¿Qué cosas? ¿De qué? Del programa Dale, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué necesitas? ¿Cómo que necesitas? Para el programa Claro Sí, sí, sí ¿Cómo te llamás? Adriana Adriana, qué lindo nombre Adriana Sánchez Nunca le pego con el nombre, nunca Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Bueno Viene para el programa Disculpame, es cierto Sí ¿Querés comer algo? No, gracias ¿Querés un alfajor? No, no, gracias Muy bueno De verdad Alfajor, ¿eh? ¿Querés comer algo? Bueno, y contame ¿Bien? ¿Contenta? Sí, todo bien, todo tranquilo Disculpame la descortesía ¿Querés comer algo? ¿Otra vez? ¿Querés un alfajorcito? Los de maicena son riquísimos No En serio, te digo Bueno, ya está bien ¿Eh? Ah, muy bien Qué pesado Gracias Muy amable Muy bien Cuéntame, ¿qué necesitas? ¡No! ¿Me entrevistes? Ajá Viene para eso Ah, para el programa Para José Mach Sí, sí, sí Nos vamos a divertir Es un programa muy ameno Te va a encantar Pero comete algo ¿Querés un alfajorcito de maicena? No, mire Ah, trajiste de tu casa Voy a llamar al productor Así ya Ahí voy a llamar a Sopa 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 ¿Qué me dice el piloto? Sopa Sopa Paragán Sopa Paragán Sopa Paragán Sopa 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 No entiende nada ¿A quién estaba llamando yo? A Sopa 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 Agua, Agua, Agua Sopa Si lo llamas al celular No No me acuerdo el número Ya está el polonín Ahí viene Sopa Ya está el polonín Bueno, la verdad que estoy muy contento de tenerte acá En serio, Vero La verdad Vero no Debe ser muy conocida ¿Me llamaste? ¿Maestro? ¿Querés cita? ¿Cómo querés cita? Soy Sopa Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos para grabar, eh Ah, bueno, estamos para grabar Vamos, vamos a grabar, eh Vamos a grabar Y que tengas mucha suerte Te podés ganar muchísimos premios Un placer tenerte acá en este país Disfruta La vas a pasar bárbaro En serio, Jorgelina Disfruta Jorgelina, no Gracias, eh Muchas gracias Maestro, ¿usted para qué está? Sí, perfecto Gracias Vamos Y ahí empieza José Mads, señores La alegría de Peter Qué bien bailo Sí, José María llegó Sí, señores, bienvenidos A una nueva edición de José Macha Aquí por la pantalla de 13 Quiero presentar ya a mis invitados Porque tenemos poco tiempo Es un placer recibir aquí en nuestro programa A un amigo de la casa Él es actor, humorista, músico, antropólogo ¿Eh? Con ustedes, Peter Alfonso Vamos, Peter, nuestro cómplice Muchas gracias Wow, wow Vos sabés que lo más lindo que nos pasa a los que te escuchamos Es justamente escucharte cantar Sí, ¿podés cantarnos, por favor, la canción que tan famoso te hizo? Cómo no Canta para nosotros, Peter Alfonso Mirá que viene No cantó nada Pero ¿qué cantó? Muy bien Mirá cómo mirá esa Señoras y señores Voy a presentar La verdad, una persona muy, pero muy divertida Él es actor, humorista, cantante, antropólogo El señor Peter Alfonso Ya lo presenté recién ¿Qué momento? No, recién, recién ya me presentó Perdón Perdón, perdón, perdón Entonces retomo, la presento a ella La falta de remoto Gracias por haber venido A ver, y... Adiós Ido con nosotros, gracias Y ahora voy a presentar a una chica que viene de muy lejos Ella viene de Ecuador El aplauso para presentar a Adriana Sánchez Bien, Adriana Hola Nadie le aplaula Hola Hola ¿Cómo va? Bienvenida Venga de este lado, por favor Mira qué cola que tiene Hola Qué gusto estar acá Igualmente una vueltita, por favor Una vueltita Qué lindo Qué lindo Qué lindo, qué lindo tenerte acá Qué lindo Gracias, gracias Es un gusto ¿Eh? Contame, qué necesitas ¿Cómo qué necesitas? Ah, tenía el programa ¡Eh! ¡Claro! Por favor, que dé una vueltita Sí, una vueltita Una vueltita Está hermosa ella Hermosa Divina Un aplauso Un aplauso Eh... La verdad Mariana, me encanta que estés acá con nosotros Adriana Adriana Adriana, me encanta que estés acá con nosotros Vamos a ir ahora Porque quiero que sepan que La gente le quiere desear suerte a todos ustedes Y acá la rate Pero antes los saludos Me gustaría que des una vueltita, por favor Una vueltita ¿Otra vez? Miren lo que des, es hermosa Adolá Lore, sos hermosa Nure Bueno, vamos a presentar entonces a la gente que los quiere saludar No te emociones Oigo Este es el saludo que te manda tu hermano Mellizo Mirá El hermano Mellizo, Sanata Bueno, hola Pedro Soy tu hermano gemelo Pablo Agradezco a toda la producción que vino a grabar este saludo Yo hace tres años que no te veo Hace tres años que no volviste más para acá, para José Mármol Aprovecho este momento para darte una noticia muy grande Que a vos sé que te va a divertir mucho y a emocionar Es mi novia Yo no sabía nada, eh Mirá mi cara Un besito Y ojalá ganes Y un besito a esa Paula Que es bastante turrita también, eh Es mi mujer con peluca Yo sé que La mejor novia que puedo encontrar Sé que nunca me traicionaría Nunca haría picos por ahí, ¿no? Es un amor Y bueno, te deseamos lo mejor Ojo, Peter Y ojalá que puedas disfrutar de este amor que nos tenemos Mirá mi cara No me dijeron nada ¿Qué pasó ahí? ¡Eh, Peter! ¡Oiga! Mirá mi cara La emoción Qué lindo, eh Qué lindo ver que la gente se quiera Me encanta, eh, la verdad Te felicito Qué placer Qué placer hermoso, la verdad Es re lindo Qué vengativo Qué lindo, eh Qué alegría Ella ni sabe que es mi mujer En serio, eh Gracias, en serio, eh Muchas gracias Una linda sorpresa Todo vuelve, todo vuelve Y eso es lo bueno de la vida Todo vuelve Todo vuelve Muy lindo Muy emotivo, eh Bueno, vamos a presentar Ahora el saludo de nuestra amiga Que antes Antes, una vueltita Una vueltita, por favor La gente quiere verte, eh Ahí está Ahí está Qué linda que está Y ahora sí El saludo Fuimos exclusivamente a Guayaquil Y la quiere saludar A Verónica Adrián Hola, aquí la Britney Desde Ecuador Bueno, no te has ido hace una semana Y ya te extraña Los clientes no dejan de preguntar por ti El pirata Morgan El negro partusa Todos Es que realmente Tú eras la que más facturaba Aquí en el cabaret Que bueno, ya no es lo mismo sin ti Tú le imprimías esa alegría a la noche Con tus borracheras Con tus locuras No la conozco, dice Pero bueno Estoy muy feliz que Hayas decidido Dejar esta vida Y ser modelo Te pido que si regresas aquí a Ecuador Me pases a saludar Ahora que eres famosa Te mando un abrazo Pueden sacarlo, dice No existe Qué historia, qué historia No hay motivo No, no, es que precisamente La emoción No, no la conozco No sé quién es No sé quién es Y eso no es Guayaquil A ver, cortemos Cortá, pupu No sé quién es Y no he trabajado en ningún cabaret Discúlpame Esa chica, la Britney No era una amiga tuya del cabaret Primero, no he trabajado en ningún cabaret Y segundo No es mi amiga No la conozco No sé quién es A ver, vení un segundito Vení, vení Acá Susana Adriana Susana No conoce a esta mujer Que estábamos viendo recién Y que ella jamás trabajó en un cabaret O sea, esa historia es inventada Escuchame Es una falta de respeto Primero que esa mujer No, no, seguro no ¿Qué parte no entendés que no la conoce? A ver, ¿qué parte no entendés que no la conoce? No la conoce ¿Qué vas a poner? ¿Enterra de juicio lo que está diciendo acá? ¿Fernanda? No es Adriana Te pido por... No, 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 no Para, para, para Para, 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 me está cargando No, 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 no. ¡Ay! ¡No, no, 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 no. Podría ser extraño que viene, pero no. ¿Con favor, te tiro? No, es una falta de referencia. No me lo merezco yo No se lo merece Olga Olga, ¿no? Y Adriana tampoco Así que te pido, por favor, que eso no salga al aire Y lo de Peter también Lo vas editando Pero si a Peter no le molesta el testimonio A mí me encantó Andate, andate, no, no te quiero, ¿sabes que no te quiero ver más? Pará, 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 no, 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 no Se da falta el respeto, no va esa parte al aire No va esa parte al aire, chicos Susana, te pido mil perdones, Susi En serio, no volverá a pasar, ¿eh? Adriana ¿Qué manía esto? Cambiarte el nombre Gado por tres Cortamos esto Yo así no voy a seguir Así no voy a seguir ¿Querés comer algo? No, gracias ¿Un pacocito de maicena? No, no, tranquilo ¿Otra vez? Tengo que yo atender a la gente Que estamos todos locos Una falta de respeto Una falta de respeto Y se viene el repechaje Sí, el nuevo juego Y llegó el momento De jugar al primer juego de la noche Que se llama el josechaje Ustedes saben Tienen que decirnos En diez segundos Depende del ítem Que les toque Para enumerar cosas ¿Estamos de acuerdo? El que más cosas enumere El largo de diez Es el ganador ¿Estamos de acuerdo? Mirá que trampa le hacemos Bueno Vamos a empezar a jugar Entonces Antes una vueltita Por favor Oh, esa vez Una vueltita Mirá que tinta Falta de memoria Hermosa Hermosa Pamela Qué linda Pamela Gracias por estar en el programa Atención Mirá que trampa Susana por favor Concentración Escuchá Adriana Me tenés que decir En diez segundos Sin repetir Y sin soplar Escuchá Vocales Como por ejemplo La O Claro Diez segundos comenzando Ya A, E, I, O, U Vamos ¿Qué otra? Dale que te quedan cinco segundos A, E, I, O, U Ya repetiste Otras dos Vamos a fijar unos segundos Tiempo Tiempo ¿Cuántas respuestas correctas? Cinco No hay más 50 puntos Pero no está correcto Bien, bien, bien 50 puntos Ojo Vamos a ver cómo le va a Peter A ella le tocó vocales ¿Qué le tocará a Peter? Atención Peter Me tenés que decir Sin repetir Y sin soplar En diez segundos Números del uno al doscientos Como por ejemplo Cuarenta y cuatro ¿Qué tiempo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 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 quince ¿Cuántas respuestas correctas? Dieciséis ¡Dieziséis! ¡Ganó! ¡Pero es injusto! Sí, señores 50 puntos 16 ¿Cómo se nota lo que es el estudio, eh? Impresionante Por lo tanto Peter ¡Ganaste! ¡Qué trampa, chicos! ¡Ganaste! ¡No! Sí, señores Y por lo tanto Nuestra amiga de Ecuador Nuestra amiga Pamela Perdiste Perdiste Qué triste Da lástima, mi amor Da lástima, mi amor Pausa, gordita Pueda pausa Seguimos haciendo José Mach ¡Ya volvemos! ¡Qué tramposos! Están haciendo trampa Y para que me ridiculicen O sea, prefiero no ¿Hacemos el cosechaje ahora? Pensá porque te va a tocar a vos vocales Y a él le va a tocar No, pero otra vez Así que lo vamos a grabar ahora La memoria ¿Vamos a hacer el cosechaje? Ya lo hicimos Y lo hiciste ganar a él Le preguntas Te hizo ganar Te hizo ganar Porque a mí me pregunta Las vocales que son cinco Se las repito Y está mal Y quiere diez Entonces a ti te pone Del uno al mil Entonces tienes Al doscientos Al doscientos Uno al doscientos Ah, bueno Qué bueno que te acuerdes de eso Marta, yo te cuento una cosa Vos, que venís a trabajar en un cabaret Con todo el respeto Que me mereces trabajar en un cabaret No nos vas a decir a nosotros Cómo hacer el programa Las chicas que trabajan en un cabaret No se meten en el contenido Dejanos porque nosotros sabemos hacerlo ¿Quién te dijo a ti Que yo trabajo en un cabaret? El testimonio de tu amiga Brin Viene ¿Querés comer algo? ¿Ya has comido? Al fojocito y maicena están buenos Al fojocito Ya me comí uno Te comiste uno ¿Dónde lo compraste? Tú me lo diste Muy buena La primera parte Realmente espectacular Ahora, qué necesidad, Peter, ¿no? Qué necesidad A ver, contame No entendí A los dos A vos, Mónica No entiendo Vos querés que yo me case con vos No, no, no voy a hacer nada ¿Dónde vas? ¿Es necesario? Vos empezaste con este chico Yo no empecé con nada ¿Dónde fuiste este chico? ¿Cómo? Ojo por ojo Adelante de mi hijo No estaba No, 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 no Estaba él y no lo vio ¿Viste? ¿Viste lo que acaba de hacer Peter? Sí No, por favor No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Yo tampoco Yo lo que te digo para la próxima José Mach Así Está, terminó Terminó Negro Yo quiero que sepas Que cada ladrillo de mi casa Lo hice haciendo cámaras ocultas Y vos En la próxima Sos boleta El odio de todo Atención Ahora vamos a ver la segunda parte Pero antes le digo que en Supermercados Día Hacer rendir tu presupuesto Y ser una experta en ahorro Encontrar las ofertas En supermercadosdía.com.ar Mirá Un experto en ahorro sabe donde están los mejores precios Y se lo dice a todas Tere Te cuento que en día los precios están increíbles No sabés lo que vas a ahorrar Agua saborizada con gas marca día De varios sabores Por un litro y medio A solo dos pesos con setenta y cinco centavos Supermercados Día Si pagas más Es porque querés Ya sé lo que le voy a hacer a Peter En la próxima cámara Voy a hacer hipnotizador Y le voy a pegar con un palo Le voy a pegar con un palo Acordate Acordate Anótala En la próxima cámara Sorpresa Le doy con un palo Ya vas a ver Atención Vamos con la segunda parte Ahora se viene Esto que hacemos siempre Del corte de luz Que ya es todo trucho Pero quiero que sepan Que entiendan Que nosotros tenemos cámaras Que se ven en la oscuridad Nosotros no vemos absolutamente nada Pero tenemos cámaras Que se llaman Night Shot ¿No? Night Shot Que son espectaculares No se ve nada Pero obviamente Las cámaras graban todo Y teníamos ahí Un chivo Un PNT De un zoológico Que tenía justo una serpiente Vean lo que va a pasar Después se viene el Litionary Que es una especie Que tiene que dibujar Como el Litionary Tiene que dibujar una película Y Peter tiene que descubrir Y se pone nervioso Peter la insulta Le dice de todo Y el remate Aparece Mónica González Del Istorti Que por ahora no es del Istorti El 3 de noviembre lo será Por ahora no lo es Pero ¿Podés retirar la mano de ahí? ¿Podés? Es que estamos todos locos Ya está el chistecito Andá para allá Entra entonces Y sigue la falta de memoria Es segunda parte de José Mach Dale, ponés Sacá la mano Vamos, dale Ponela José María Llenos Y ¿Me olvidés? Muy bien Y llegó Un nuevo bloque De José Mach Antes de continuar Quiero agradecer A la gente Del zoológico De De Glaciar Perito Moreno Que miren lo que nos trajo Este serpiente espectacular Es de verdad Miren lo que es esto Única ¿Cómo, cómo? Está viva Está viva La pueden ver Para todos los chicos Está abierto De lunes a martes Lunes y martes Todos los días abiertos De 9 a 9 y 5 Pueden visitar El zoológico Son 200 hectáreas Donde pueden disfrutar De 9 a 9 y 5 ¿Qué onda ustedes Con las serpientes? No, me da pánico Me da pánico A todos me da pánico Mirá lo que es esto Bueno, gracias por el venido Gracias por el venido Señoras y señores Llegó el momento de jugar Próximo juego Antes, perdón La verdad se me pasó Poca memoria la mía Una vueltita Que dé nuestra compañera Por favor de Ecuador Mirá lo que es esto Una vueltita para ella Hermosa Hermosa Valeria Valeria es hermosa Y atención Vamos a jugar ahora Rasqueteame La canta implora ¿Qué pasó? Pérez, pérez Se cortó la luz chicos Se cortó la luz Ahí están en el shot ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? No, no, no Cuidado Quédense quietos Porque la pueden pisar Y la tengo que agarpar No, no, no Se rompió la caja Con la pitón Cuidado la culebra Sí, no sé la que tengo acá Lo que les pido por favor Ojo ¿Dónde está la cosa? Ojo con la pitón Con la pitón No, no Es una manguera No, no Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá ¿Qué pasó? Vení conmigo Sentí algo No, pero debemos ser yo Vení acá Por favor No te pongas mal Vení acá conmigo Pero quedate conmigo La vas a pisar Y es peor Te va a morder el culo Te va a morder el culo Quédate conmigo Quédate conmigo Yo te agarro Esa no ve nada No ve que es una manguera ¿Qué sentiste? Yo sentí algo Pero si ni te apoyé ¿Cómo la vas a sentir? No, sí la sentí Tranquila, tranquila Que no pasa nada Por favor Ya No No ¿Qué pasa? No me agarres Pero yo te agarro justamente Para que no me pase nada No me cojas Ay, ¿cómo te voy a coger acá Delante de todo el mundo? No me cojas Ya, explotame Pero cuidado, por favor Tengan cuidado No se muevan Cuidado con los cables, eh Cuidado con los cables Cuidado Que explote Que explote Que explote No, no, no Ya te voy a caer Ah, basta No, no Achis Ay, qué asco ¿Qué pasó? No, estoy resfriadísimo Estoy con un vaporizador Obviamente Nunca les confí Pulmonía me está matando ¿Por qué no te tapas la boca? Sí, perdón, perdón Achis 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 Peter, quedate tranquilo Yo no soy Peter Yo soy Adriana Allá está Peter ¿Vos sos la invitada al programa? Ajá ¿Puedes dar una vueltita? ¿Una vueltita? No me ve nadie ¿Para qué me sabe? Una vueltita Está pagado todo Entiendo por qué no nos podemos ir Sopa de acá ¿Se pueden quedar en sus lugares? Acá encontraron una serpiente Buenísimo Acá la encontraron Qué bien que la agarran Muy bien Chicas, muy bien Pongan la serpiente en su lugar No, no Volvió la luz De golpe Avisen Pero avisen ¿Qué pasó? Se cortó la luz Se cortó la luz, ¿no? Sí Pero ya volvió ¿Vamos para grabar? Estamos grabando Gracias, chicas, por ayudarme Gracias, que había perdido yo justo Los documentos ¿Y ahora, Pedro, están bien? Sí, están bien Gracias Y ahí se viene el elección de Arie El primer juego en equipo Acá no van a competir entre ustedes Sino que van a competir en conjunto Y se pueden ganar 10.000 dólares en efectivo ¡Opa! A ver lo que no es así Tienen Tienen que hacer Este se llama Listionari Es muy fácil Vos tenés que dibujar aquí El nombre de una película Y vos, con el dibujo Tenés que deducir qué película es Si logran hacerlo antes De los dos minutos Se ganan los 10.000 dólares en efectivo ¡Opa! ¡Vamos! Atención La película conocidísima Es esta película ¡Vamos! Atención Dos minutos La besa y la bestia era Comenzando ya A dibujar Vamos, vamos, vamos ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? La besa y la bestia No puede, no puede No puede Un cabezón Un cabezón que tiene un pit No Tiene una pollera Tiene una pollera Ahí una Una nena Una nena Una nena Una nena Una nena No, no Tiene una carita feliz Es una nena sonriente Ay, qué boludo Pará, él dibujó otra cosa Se pone nervioso, Peter Más rápido Que se nos va el tiempo Dale Vamos, vamos, vamos Que un minuto Ese es un payaso Una nena y un payaso Una nena que va al payaso Ay, qué pelotudo Pará, ya lo sé El diablo El diablo El diablo con la nena No Dibuja otra cosa Dale, por el amor de Dios El diablo Viste a la moda Ahí está No, no, no 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 Pará Esperá, espera, espera ¿Cómo lo va a insultar? Tranquilizate Ay, bueno ¿Qué te... ¿Qué es? Ah, bueno Perdón Tranquilizate ¿Qué insultás? ¿Qué decís mala palabra? ¿Estás loco? No, soy competitivo No es con vos Perdón Pero no, tranquilizate No, no, no ¿Cómo le vas a contar respeto a esa manera? Dibujá, dale Estúpida No, no, es que... No, no, no No va así, eh Borrá todo, por favor Tirame la goma A ver Gracias No, oiga Borró con la goma Y listo Perdón, eh Lo que pasa es que es mucha plata Y yo la necesito Ahí se tranquilizó No, tranquilo No, pero tranquilo No podés hacer No, no, no Esto es un pava familiar Vamos Ahí va, eh Se tranquilizó Atención Dos minutos Tienen dos minutos nada más Tiempo en el aire comenzando Ya Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué película es? La bestia Me parece que es una niña Una niña porque Me temo que va a ser una mujer Es una mujer Ahí anda Ahí anda Es una mujer bonita Mujer bonita No, no Y ese es el diablo El diablo No es el diablo Que viste a la moda No era esa No, no, no Es Mickey No es Mickey No es Mickey No, pues a ver Dibujar, da Alemana Pero dibujo otra cosa Se me ha gustado Tiene una lengua Está fumando un pucho No Está pasando algo raro No, no, no Ay, la conch*** No No, no, no El cojo de No, no, no No, no No, no No, no Dale Por favor Sigue dibujando Sigue dibujando Sigue dibujando Dale Que está tú bien Dale Sigue Sigue Vamos Que tenemos No 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 ¿Qué pasa lo mismo Con esos dos Ganaban todo de mierda? Tenemos que ganar la plata Tengo que pagar la cuenta La concha de mierda Te prueba más de mierda Que se corta la luz Y cogerre p***a todo ¿Y qué me pone pipa El pelot*** Que me deje que te puche? ¿Por qué no me pidea esta, bol***? Con estos cinco gatos Te prueba más de mierda No No La concha de mierda Mi hermana reputada Es que los parió ¿Qué le pasó? Bueno, bueno No, no No, no 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 No, no Vos estás loco No, vos estás loco Discúlpame, chicos Yo así no trabajo Es una falta de respeto No me merezco No me merezco Lo que me están haciendo No me lo merezco No me lo merezco No se lo merece ella No me lo merezco yo No se lo merece Bambam No se lo merece nadie Lo que estamos acá Nuestro camarógrafo No se lo merece No, no, no No se lo merecen las chicas No se lo merece Samantha Porque Samantha no vino de Ecuador Para hacer cualquier cosa Pero vino para hacer Un programa de televisión Terminémoslo Falta poco Tranquilo Mirá cómo se ponen ¿Vos sos jugo productor? Conseguí tu conductor No, no Quedate, quedate, quedate No me quedo nada Por favor, quedate No me quedo nada Pobre pelado Hay que ser un poco más profesional Quedate a ser el programa Profesional, vos te parece que se puede ser profesional Este tipo de cosas no se puede No se puede Porque yo no me merezco semejante trato Porque yo no estoy acostumbrado a trabajar así No estoy acostumbrado a trabajar de esta manera No me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco Porque yo no hago eso así No lo hago Yo trabajo con esmero Con dedicación Con entereza Y no me merezco que me hagan esto Es una falta de respeto total Con budrules A ver, date una vueltita No me moleste Y ahí viene el camarín Adelante ¿Qué necesitas, señor? ¿Cómo, señor? Soy sopa Ah, sopa ¿Cómo te va? Bien Señorita Es Adriana, la participante de Ecuador Que acabamos de tener un problema en el estudio Ay, te pido mil perdones Déjame, sopa, te pido mil perdones No, por favor Por organizar el piso Por favor, te pido mil perdones La verdad ¿Tu nombre era? Adriana Adriana, cantado, José María La falta de memoria Yo te quiero pedir mil perdones por lo que pasó recién Escuchen, escuchen Yo recién estaba pensando Haciendo un poco de memoria De todo lo que había pasado Y me siento muy mal Es más Quiero que sepas que recién estaba pensando en vos Y mientras pensaba en vos Me hice una flor de paja Acá está Y te la quiero regalar Una flor de paja Ahí está Mirá que linda Con los pétalos Con la escoba la hice Así que te la quiero dar Una flor de paja Está bien Como Nada, resarcimiento por todo Porque la pasamos muy mal Y no quiero que te vayas con esa mala impresión A tu casa A tu ciudad ¿Eh? Sí, gracias Pensamos mal Yo te pido mil perdones Y me gustaría que nos relajemos un poco El champán La ponemos La ponemos Estás en Argentina No puedo tomar Estoy tomando medicinas Pero no te va a hacer nada Solo mojar los labios Claro Y al juntar con allá O sea, te casás Guadaluco Ahí está Y ahí empieza el levante Aquí tienes Gracias ¿Qué tienes? Qué galán, ¿eh? ¿Por qué brindamos? No sé Tú lo abriste Por el mal momento que pasamos hoy No Error Por el buen momento que vamos a pasar Ay, qué meloso Por el buen momento Bebe 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 Mi dedito Mmm Esos labios húmedos Con champán Cómo me calientan ¡No! Me parece fuera del work made eso ¿Por qué? Porque sí Se me calienta No, no, no Basta, basta, basta Toma Son muy linda ¿Sabías? Gracias Quiero que sepas que Que me siento muy mal Por todo lo que pasó Ahí viene Moni Es que me gustaría que No, no No, no Me gustaría que te relajes Ya estoy relajada Ya me quiero ir De verdad Me están esperando afuera Y me encantaría que Que tú y yo Estemos juntos toda la noche Ah, ¿por qué hablas así? Estás loco No, no Que estoy Oh, y estoy Hola 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 Mi mujer ¿Y? ¿Y qué? Oh, ya me da miedo A ver, chicos Mirá ella ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? No, yo tampoco Me están tomando el pelo No, yo acabo de terminar La grabación Y ese señor Sopa Me trajo acá Señor Sopa Conta Moni me asusta Permiso Creo que se tiene que resolver Esta situación de pareja Y yo estoy amable Porque yo acabo No, no Que silencio Cuando levanta el dedo No, no, ningún silencio Ya he pasado bastante Malos ratos Como parecía Más estar aquí Silencio Que ya voy con vos Necesito tu explicación Primero Acá la señorita Lorena Lorena No, no, no 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 Ay, no Te digo la verdad Sí Ella se quiere acostar conmigo No Igual No, mira Ni me hacía falta que me lo digas Ni hacía falta Con solo verla Ya me doy cuenta Que viene acá regaladita A ver, no, no No sé si viene el ecuaya De pingonga viene Mar desubicados Tu marido me tenía la mano agarrada a mí Y vos te dejaste Mira, agárame la mano Agárame la mano No, no Mira cómo se saca ¿Ves? No, no Mira cómo se saca Mira cómo se saca Agárame la mano ¿Ves cómo se saca? No, no No, no No, no A ver, espera, espera Pero escúchame No, no ¿No te quieres ir? Sí, sí Yo me quiero ir Me quiero ir ¿Yo por qué te tengo que pedir disculpas? Estás loca Escuchame una cosa Isabel Isabel No es Isabel Ni siquiera se acuerda de mi nombre Y tú crees que yo tengo algo con tu esposo Estás loca Mira Bueno, para tener algo con alguien No necesitas saber el nombre No, no Más vale De hecho la mayoría de las chicas que estaban conmigo No sé ni cómo se llaman Ya lo sé Los dos están locos Y por favor les pido Me dejen salir de aquí Por favor Ya No, no, está bien Estamos a dejar salir Ya, basta Te pido una cosa Yo la verdad que no puedo creer Cómo estás haciendo quedar a tu país natal Jorgelina No lo puedo creer ¿De qué estás hablando? Porque estás haciendo quedar a las ecuatorianas Como chicas fáciles ¡Qué fáciles! Si yo no te he hecho nada No, estás loco Por un poquito Por una tapa de revista Esta es una hipócrita Vos sabés que saliendo conmigo Esta es la tapa de la revista Gente Garantizada A mí no me interesan las tapas de tu revista Porque yo en mi país Tengo un puesto bien ganado Así que no me interesa Mónica, yo te pido mil perdones No, no, permiso Permiso, por favor No, no, no Nos vamos a ir todos No, no, sal Que se vaya Que se vaya Y que vuelva a su país Que se vaya Nos vamos a ir todos Lo peor que pude haber hecho es venir A que me hagan pasar este mal rato De lo último Teniendo muchísimas cosas que hacer No te arrepientas No te arrepientas Porque el balance va a ser bueno No, no Sí me arrepiento Porque ustedes son unos maleducados No, de ninguna manera El balance va a ser bueno Y es más ¿Sabés por qué va a ser bueno el balance? Porque esto, todo esto que hicimos Fue una pequeña cámara sorpresa Una broma que te hicimos Muy bien Un aplauso El programa este no existe Es una gran mentira Es un malo Un aplauso Para Lorena No Una vueltita Una vueltita ¡Bravo! ¡Qué grande! Un beso Adriana Sánchez Que se lleva un voucher de galerino Para que se compren lo que quieran Que ya debe estar en Ecuador Obviamente ¡Qué grande! Muy bien Peter ¿Perdón? ¿Qué hago? Le tengo que poner un bollo Le tiro el microfonazo de acá Para que le den la cara ¿Qué estabas haciendo con el nene? Franco, papá soy yo, ¿eh? Nosotros somos un amor Pirata No, gracias, no Era muy bien Peter hoy en actuación Un aplauso para Peter Alfonso Para Mónica González Imperdible hoy, ¿eh? Felicitaciones Te pone nervioso, ¿eh? Sos de carácter jodido, ¿eh? La vena Peor que si viene a escudero con la vena acá Y...